Si queremos hablar de preocupaciones principales, tenemos que hablar sobre el presupuesto como tal. Actualmente, los recortes son cada vez más grandes. Tenemos un problema que nos atraviesa a todos prácticamente, y es el tema sobre debatir qué tan gratuita es la dedicación para todos nosotros. Yo vengo de otra provincia, yo vengo de La Pampa. Vengo acá y trato de siempre asimilar lo que son los inconvenientes para atravesar y vivir en la universidad. Porque claramente genera todo un gasto, toda una vida detrás. Y con una inflación que nos persigue a todos, boletos que cada vez aumentan más de precios, recortes en todo lo que son los salarios, los docentes y todas las cuestiones de becas, se ven sumamente afectadas con todo esto. Actualmente vivimos con, por así decirlo, uno de los recortes más grandes, por así. Y sobre todo cuando esto fomenta la cuestión de que cada vez es más difícil estar en la universidad. Acá principalmente estamos tocando esos temas, becas, salud, viendas, también los espacios para residencias y sobre todo sobre la calidad que hay acá en la universidad. Tenemos factores principales y sobre todo la cuestión está no solamente la lucha entre las agrupaciones para fomentar y dar a entender todas estas problemáticas, sino también sobre la alianza con los docentes y los no docentes. O sea que este recorte se ve principalmente afectado en los salarios de cada docente, que por lo general tienen que disputar en varias, o estar en varias instituciones educativas. Y eso se ve claramente perjudicado en lo que termina siendo la calidad educacional. Después nos transciende a nosotros el tema de becas que por lo general son apoyos económicos que se quedan atrás, se quedan atrás con una inflación que nos va comiendo uno tras otro y sumado a que incluso el presupuesto acá en la universidad no aumenta, se queda corto, se ve en todos los ámbitos y sobre todo el malestar de cada uno de los estudiantes que estamos acá. ¿Y esta problemática que ya es actual, por lo cual están discutiendo, se incrementa, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones presidenciales, que en octubre podemos llegar a tener un nuevo gobierno? Totalmente, totalmente. Nosotros principalmente, y bajo mi agrupación, estamos totalmente en contra sobre los que son los lazos con el FMI. ¿Por qué? Porque estos son los principales ajustadores hacia nosotros. El país cada vez está más endeudado y la deuda hace que cada vez existan más recortes en todo lo que es el sector público, todo lo que somos nosotros. Nos lo vemos acá, lo vemos en lo que es el ámbito de la salud, en los espacios que proporciona el Estado, en las universidades, en las escuelas. Todo esto, claramente, sumado a las movilizaciones y que cada vez existe, por así decirlo, más negación a lo que es la política, nosotros acá fomentamos esto, que en realidad la política para los jóvenes es lo que nosotros verdaderamente tenemos que legitimizar como derechos.